Música Hay mamás que no tenemos los recursos como me pasa a mí Traerlo y apoyar la fundación Y para él mismo servir de aquí a mañana Un hombre de bien o una niña de bien Está contento Que es bonito porque ellos no lo O sea, lo tratan bien, con cariño, con amor No les pegan, no los maltratan Y desde que yo llego a casa Y gracias a Dios, un 100% que él ha cambiado Porque él estaba nulo en saber leer, escribir Y gracias a Dios ya sabe leer, escribir, restar, multiplicar Han salido muy adelante, gracias a Dios Y a ellos, a la fundación Y que el de aquí a mañana piense en otros niños Que vea él así Que ya él tenga su capacidad de ver las cosas bien Que él apoye otra fundación Cuando él esté grande Y ya él diga Mire, a mí me metió mi mamá por esto y esto Y vea, gracias a Dios Ya hoy en día soy un hombre bien estudiado Voy a apoyar otra fundación Voy a colaborar La fundación social YANI Nació en el corazón del pastor Ignacio Guevara Quien ya, a partir con el Señor Pudo haber realizado su sueño De crear una institución para acoger niños En pobreza absoluta O que estuvieran en peligro físico o moral Garantizando sus derechos Mediante un programa de enfoque cristiano Para restaurar y prevenir E involucrar nuevamente el niño A su familia, a la escuela y a la sociedad Para el año 2020 La fundación social YANI Se distinguirá a nivel nacional Como generadora de cambio Por el trabajo con niños y jóvenes De población vulnerable Contará con sede propia Con una capacidad para 100 niños Quienes al egresar de la institución Se distinguirán Por su alto sentido de pertenencia Serán jóvenes Que aportarán a la sociedad Y serán responsables No solamente con sus familias Sino también a la sociedad Apropiándose de su rol estratégico de progreso Y demostrando con sus acciones El amor a Dios La fundación brinda una atención integral Basada en cuatro proyectos El primero Educación y vida Los niños en las horas de la mañana Asisten a una institución educativa Y en las horas de la tarde Se les brinda el apoyo escolar Y la nivelación que ellos requieran El programa de protección Básicamente Se refiere a que el menor Tenga derecho a todos los servicios médicos A una alimentación balanceada Dependiendo del estado nutricional De cada menor Se le elabora su propio menú Los niños cuentan Permanentemente Con la asesoría En la parte psicológica Y de trabajo social No solamente ellos Sino también sus familias Permanentemente Se están haciendo talleres Para poder integrar el niño Nuevamente A su núcleo familiar En la parte de participación Los niños se sacan Afuera de la institución Para que socialicen Con otros niños Se les enseña La parte de la ciudadanía Que el niño tenga Su tarjeta de identidad También es muy importante Para nosotros La parte espiritual del niño Un pastor Generalmente Viene a la fundación Y los asesora En la parte espiritual También a sus familias Un día a la semana Se lleva a la iglesia Para que ellos aprendan A conocer Y amar A Dios Su creador La labor que realiza La fundación Es bastante significativa Ya que nosotros Pretendemos No solamente Ayudar a los niños En su proceso académico Sino en su formación integral Desde su perspectiva Espiritual Para que ellos Logren enfocar su vida Y logren proyectarse Yo digo que Estos niños Han respondido O sea Han respondido Gracias a la palabra de Dios Yo pienso que El fuerte de la fundación Es la palabra de Dios Estoy muy contento De venir acá En la fundación Estoy muy contento Porque la fundación Me ayudó A las cuatro cirugías Y me ayudé A que me sigan Haciendo las tres cirugías Que me faltan Y que me operen bien Y que voy a hablar Perfecto Quisiera resaltar La importancia De este espacio Para ellos Y pues quisiera Invitarlos Porque realmente Nos faltan recursos Nos faltan recursos Necesitamos Mucho más apoyo Necesitamos Un proceso Y un acompañamiento Ya a nivel De material didáctico Y otra serie De elementos Que nos permiten Favorecer mucho más Estos procesos Que hemos iniciado Aquí en la fundación Los invitamos Para que nos colaboren Y poder seguir Con el proyecto Que llevamos Acá en la fundación Social YANI Su donación Es muy muy importante Para nosotros Necesitamos Útiles escolares Artículos deportivos Apadrinando algún niño O en dinero En efectivo Pueden también Contactarnos Al teléfono 232-9546 O al celular 313-218-6959 Gracias por su colaboración Hola, me llamo Pedro Alfonso Barbosa Rodríguez Soy el mayor Aquí en la fundación Llevo dos años Estoy en bachillerato Es una gran alegría Estar aquí en la fundación Porque nos brindan Amor, cariño Y nos dan todas las cosas Necesarias Para vivir dignamente Gracias A todos los que Gracias a todos los que Aportaron A la fundación Que hoy somos Muy felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!